El cumplimiento de la tradición de tomar cenizas, miles de mazatlecos asistieron ayer al miércoles de ceniza en la Catedral de la Inmaculada Concepción, ritual que se repitió en cada templo y capillas de las diócesis. Esta fecha merece el inicio de la cuaresma, que es un tiempo de preparación de 40 días previos a la Semana Santa, etapa durante la cual se vive la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el Hijo Único de Dios. Desde las 6.30 horas, cuando se realizó la misa de bendición de la ceniza, hasta ya entrada la noche, los fieles católicos acudieron al templo a ser parte de este acto sacramental que tiene sus orígenes en la religión judía. La toma de ceniza simboliza el arrepentimiento de los pecados cometidos, el ánimo por hacer penitencia para alcanzar el perdón por estas faltas y el esfuerzo por llevar una vida sana. Monseñor José Trinidad Hernández, vicario de la Catedral, ofició la primera misa del día donde se bendijo la ceniza. Al mediodía, durante la misa solemne del miércoles de ceniza, el obispo Mario Espinosa Contreras recordó que la cuaresma es el tiempo favorable para la oración, la reflexión y la caridad en lo que cada persona tiene la oportunidad de mejorar en lo particular y para beneficio de su comunidad. Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti y concédeles que participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. ¡Gracias por ver el video!